pero que lo que está haciendo ardilla está haciendo las nueces ahí en la ardilla de la era de hielo esa ardilla de ahí me acaba de pegar un susto yo ni me podría imaginar que hubiera sido esa ardilla ahí se quedó frizada después de que la vi soy mal apuntando con el dedo pero esta vez si lo pude apuntar ahorita estoy llegando ahorita aquí a este bosque vamos pasando por un puente su madre he venido muy noche pero bueno lo importante fue que vine el vídeo de hoy es que no he venido a un bosque la verdad que ni puedo hablar bien ya que como hay mucho animal muchos árboles hay muchas ardillas y ahorita estoy viendo otra y pues en este vídeo he venido un bosque un poco tarde ya y ya estamos entrando en la época de otoño y pues si me vine a estar de ellos solito nada mal es que más está poniendo más bueno ya que ahorita estamos en otoño la verdad que está vacío es la verdad que aquí había un caminito pero ya no está porque como que la grama está fuerte o no 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 está bien solo aquí ya aquí hay un río que hay un río pero ese río la agua es bien clara la verdad pero si yo fuera tú o no sé qué quise decir esto va a quedar en el vídeo no lo voy a editar no sé tu sentido lo que dije pero yo no me metiera a esa agua del río la verdad que vamos a cruzar otro puente ahí dice precaución la superficie adelante puede ser resbalosa la verdad que todos estos lados yo ya los había andado antes ya que antes salía por acá salí a andar en bicicleta en aquel tiempo como hace unos dos años y pues está vacío hoy no sé por qué clima ya cambiando no hay que puede porque me puse estos lentes ya que siempre los he tenido pero casi nunca los he usado es bellísimo la verdad que mi pelo es un desastre amigo es muy liso el clip pasado de ahorita lo acabo de cortar ya que venía un chingo de personas y yo estaba a punto de decir de que este lugar estaba bien vacío de repente pasaron como tres familias amigos y pues me dio pena me dio pena la verdad pobre cosita fea lo que estaba hablando pinche pelo we no sé qué hacer me lo debería colochar no sé pues si ahorita no viene nadie enfrente déjame le grabo aquí enfrente no hay nadie y pues el tema ya está cambiando los árboles las hojas ya están cambiando ya está el río del que estaba hablando bueno este los lentes ya que me di cuenta de que está oscureciendo porque venía algo tarde que grabar la verdad que me gusta venir acá ya que mucha naturaleza no puedo ser encerrado y pues estoy yo solo pueden ver atrás no hay nadie aquí tampoco hay unas casas aquí enfrente de este camino no sé si las puedo grabar ahí en medio pero pues en esta banca a veces me vengo a sentar yo y pues si me quité los lentes porque como les estaba diciendo vine a grabar un poco tarde y pues los lentes son oscuros así que no ayuda en nada ya que miro más oscuro todavía y pues por eso me los quité porque pues sí estás solo son las personas que viven de hoy de lo contrario hay personas que viven en el fondo y yo voy a caminar hasta el final de este camino porque porque sí por algo he venido a caminar no solo grabar digo estaba diciendo que iba a ir hasta el pinche final del camino pero me arrepiento ahorita estoy yendo de este camino ya que si pasa caminando un par de gente amigos ahorita que estoy grabando no sé animarme a ir a esa roca nunca he ido tengo miedo tengo miedo que me salga una pinche culera hoy así que no sé si ir la verdad que me estoy yendo ya del camino bueno voy a grabar sin mostrar mi cara me estoy yendo ya del camino ya que mientras iba caminando empecé a escuchar como unos gritos como como de un un lobo no sé no creo que haya la verdad hay casas alrededor no se pueden ver hay una cerca y todo hay casas arriba pero me estoy yendo ya que escuché eso y pues no quiero hacer comido por un lobo y algo oscuro no sé si en el video se pueda ver yo creo que sí no creo que mi cámara sea tan buena para que para que aparezca en el video como que se mira bien claro pero si por donde estoy yendo no creo en esas cosas de de que que tiene la cámara nunca muere esas son unas películas amigos y pues por donde estoy yendo es más estoy yendo ya que escucho ruido será una ardilla o que ahí escucho un ruido en los comentarios a ver si ustedes ven algo ya que yo no vi nada pues ahí está por otro camino pero no me gusta ir por ese lado ya que por ese lado ahí está un puente y está más oscuro ya saben todo el show si ahorita me estoy yendo ya la verdad que este camino y acá me queda como a unos diez minutos si caminas a una velocidad algo rápida y pues me voy a ir ya que a las siete comienza otro partido de un amigo que está en el equipo de la escuela y pues quizá vaya a ver solo para grabarles un ratito al aire no les aburra que grabe el partido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.